Señor Salerno. Bueno, antes de darle play a esto que vas a ver, que se presentó ayer en el juicio contra Nicolás Pachelo, vas a entender un poco más el avance de los fiscales contra Pachelo. Te cuento tres cosas. Declaró ayer Pachelo, dijo, no conocía a María Marta, solo de vista, no tenía ningún vínculo con ella. Declaró, si me tenía tanto miedo, como dicen algunos amigos y testigos, ¿por qué pasaba todos los días por la puerta de mi casa haciendo gimnasia? Porque el carmel era gigantesco. Podría haber agarrado para otro lado. Incurrió en una contradicción grave. Y empieza de a poco la fiscalía a mostrar las pruebas en contra de Pachelo. Dos cosas. Se probó que Pachelo tenía un revólver 32 largo, el mismo calibre, con el que mataron a María Marta, no encontraron el arma. Y otro detalle importante. Hay un criador de perros que dijo, a mí Pachelo vino un día y me trajo un labrador negro. Y me dijo que era el perro del hermano. Pasaron siete meses y nunca lo reclamó. Yo se lo regalé a una pareja. ¿Sabés de quién era el labrador negro? De María Marta García Benzunce. Pachelo está preso, ¿no? Pachelo está preso por robos a tres barrios privados. Pero fíjense este detalle. No hace falta que yo lo explique mucho, aunque después te daré algunos detalles. Dale play completo si querés a esta imagen, me corro. Este es el carmel. Esta es la prueba que presentó ayer la fiscalía contra Pachelo. Esta es la casa de Pachelo. Era la casa de Pachelo. Bueno, empezamos a recorrer el carmel. Casa robada. Una de las tantas viviendas que fue robada. Sigamos. Casa robada. Sí. Vos fijate... Roban la zona, decís. No, no, fijate. Vivienda robada. Las tres casas. Cuatro casas robadas. Esa casa no existía la que vas a ver ahora. Ahora, seguimos sobre el carmel hasta que llegamos a la casa de la víctima. Que era la que seguía en la lista. Exactamente. Este video, ahora dale play de corrido si querés, fue presentado por la fiscalía para mostrarle a los jueces que Pachelo, que está detenido hoy por este tipo de hechos, porque Pachelo se dedicaba, y está aprobado eso sí, a robar en casas objetos pequeños que tuvieran gran poder de reventa. Además, un jugador empedernido, un jugador que tenía problemas con el juego, un jugador de póker, además, le gustaba apostar. Estas viviendas, muchas de estas viviendas, decidieron no denunciar por miedo. ¿Qué prueban con esto? ¿O cómo empiezan a avanzar con esto? Avanzan claramente para terminar de dar la estocada final. ¿Cuál es la estocada final? Es una escucha donde Pachelo dice que a las siete y media de la tarde él estaba comprando con su mamá en la capital federal, en el centro de la capital federal, un regalo para un sobrino. ¿Y sabes dónde lo muestran las antenas de teléfono? En Pilar, a esa hora. Él sale del Carmel media hora después del crimen de María Marta. Y no como dijo él, que salió antes del crimen de María Marta. Lo que a mí no me termina de cerrar es la actitud que toma la familia en ese momento. Es exactamente lo mismo que pienso. A mí no me termina de cerrar porque la familia hizo exactamente todo mal. Claro, eso es lo que no se entiende. No, lo que no quiere decir que sean los responsables del crimen. No, para nada. Debe haber alguna, sin duda debe haber alguna razón. Sí. Pero no termina, que en definitiva es lo que hizo Lanús. Lanús era el, no. No. El Molina Pico. Molina Pico y Bachelet. Es lo que hace Molina Pico en toda la investigación. Toma eso que hizo la familia para decir, bueno, acá están los culpables. Se avanza sin mirar esta pista. Claro, el tema es que Molina Pico, el error en el que incurre, es justamente enfocar la mirada en la familia. ¿Por qué? Porque ve que trucharon el certificado de función, porque ve que María Marta tenía pegamento en la cabeza. Ahora alguien muy importante me dijo, ahora vos respondeme esto. Si la familia mató a María Marta y querían tapar un crimen, ¿por qué no la cremaron? ¿Por qué dejaron el cuerpo con evidencias? Porque la autopsia, donde descubren todo. Se hizo mucho después. 36 días después. Se hizo 36 días después. Ahora, otra cosa más. Una de las tantas preguntas que hace la gente. Porque hoy tenés dos o tres series de María Marta del caso Bensulce, que están en furor, ¿no? Una de las preguntas que te voy a responder. Yo pregunté y me respondieron. Digo, el pituto, en realidad, era una bala deformada. La tira, la tira en el inodoro, ¿no? Uno de los hermanos. Va al pozo ciego. Tira el botón, va al pozo ciego. Ahora, hay un detalle importante. Dos cosas importantes. Si vos querés hacerte un cuerpo, lo cremás. No había balas. No se sabía nunca. Nunca vamos a saber lo que se dio disparo en la cabeza. No, porque, ya bueno, recordar esto que acabas de decir. En realidad, vos decís, no, no lo podés cremar porque la justicia no. La justicia no tenía ni idea, hasta 36 días después, que había sido un crimen y que había disparos. Claro. Con lo cual, vos lo podías, legalmente, sin ningún impedimento de la justicia, cremarlo. Ahora, hay un detalle que vos me decís esto, ¿no? El certificado de defunción hace que el fiscal en su momento diga, che, ¿por qué no hacemos la autopsia? Porque esto está mal, el certificado de defunción. Es ilegítimo. ¿Cómo se pidió? ¿Dónde se pidió? ¿Por qué se pidió? ¿Por qué fueron ellos a pedirlo? Recordemos que la muerte de María Marta, inicialmente, es un accidente casero en el baño. Claro. Y así se la hace pasar y así dice el certificado de defunción. Después viene la autopsia, 36 días después, y nos enteramos que hubo disparos. Claro, la autopsia la pide uno de los hermanos, pero el primer día, ¿eh? Pero después el fiscal lo desestima. Después van sobre la prueba del certificado de defunción. Y hay un detalle importante que no me quiero olvidar, que estaba hablando del pituto. El pituto es justamente John Urtick el que cuenta que él tiró el pituto en el inodoro. No es que la justicia lo descubre o lo encuentra. O sea, tenés una persona que no fue cremada, un pituto que es la propia familia la que cuenta que tiró... O sea, si vos fuiste vas a entregar pruebas, ¿se entiende? Aparte después lo encuentran el pituto. O sea, hacen todo un trabajo, sobre todo lo que es una excavación, y lo encuentran. Está claro que hay resoluciones que toma la familia que son inentendibles, pero que no se toman para tapar nada. Estuvieron muy mal asesorados, muy mal asesorados. Y no nos olvidemos que en el primer juicio condenaron al primer médico. Llegaron dos médicos, el primero hizo limpiar la escena del crimen. No la hace limpiar carrascosa la escena del crimen. El primer médico, condenado a tres años de prisión, que no fue prisión efectiva, pero lo condenaron, es porque el hombre dice, yo hago el certificado de defunción. No lo hace. Después le dice a la masajista, limpiame la sangre para que la familia no se impresione cuando entre. Le hace limpiar las pruebas. Y después el segundo médico, que es el que termina, obviamente, mandando al frente al primer médico, dice, yo cuando entré, vi en la bañera, había seis coágulos de sangre. Eran los disparos. Eran los disparos. Pero obviamente, ten en cuenta que, como usaron un revólver, no había casquillo, no había vaina. Había balas en la cabeza de la víctima. Este documento que estás viendo se ve ahora por primera vez. Este documento que estás viendo ahora se presentó en el juicio ayer y lo mostramos en BDA hoy. Es una de las tantas pruebas. Yo te diría que podemos llegar a tener una de las escuchas o uno de los diálogos de Pachelo en su momento cuando dice, yo estaba en Capital y la justicia le prueba que estaba en Pilar, cerca del lugar del crimen, Antonio. Muy bien.